Y hoy en el programa vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Lo vamos a hacer junto a la Fundación en primera persona. Y está con nosotros Claudia Caballero. Muchas gracias Claudia por estar hoy día en el programa. Ella es directora de la Fundación en primera persona. Y nos acompaña Daniela Albornoz. ¿Cómo estás Daniela? Muy bien, gracias. Bien, gracias por estar con nosotros, que es miembro de la Fundación. Y ya nos va a contar una parte muy importante e interesante del tema que vamos a conversar hoy, Daniela. Ahora, Claudia, me gustaría que nos pudieras ayudar a entender más lo que es el trastorno del espectro autista. Y por qué hablan de un espectro, ¿te parece? Sí. Bueno, es un espectro porque, en palabras fáciles, esto es como un abanico de posibilidades, ¿no? Donde tenemos un abanico de posibilidades de síntomas que en el fondo hacen que una persona sea muy distinta a otra. Y dentro del espectro, distinguimos tres niveles. El nivel uno, que son las personas que requieren de menos ayuda, como en el caso de Daniela, por ejemplo, que está en el nivel uno. El nivel dos, donde requieren ayuda en algunas cosas. Pueden llegar a ser una vida independiente, pero requieren un poco de ayuda. Y en el nivel tres, están las personas que requieren de mucha ayuda y no pueden ser autovalentes. Correcto. Y también tenemos dentro del espectro personas que son verbales, que se pueden comunicar a través del lenguaje oral, y otras que no. Correcto. Correcto. Ahora, el que estés en el nivel uno y dos, permite que puedas trabajar, que puedas estudiar, que puedas llegar a una vida totalmente normal, digamos. Sí. Solamente el tres, que tiene más incapacidad, podría tener algún problema desde el punto de vista del desarrollo neurológico. Sí, exactamente. De hecho, las personas que están en el nivel uno, hoy día tenemos esta dificultad, porque las mujeres principalmente, ¿no? Es muy distinta la manifestación de los síntomas en relación a los hombres. Sí, es distinta. De hecho, la dificultad que tenemos justamente parte desde ahí, porque es tan distinta que nosotros cuando hablamos de una persona con autismo, lo primero que las personas se imaginan es una persona con la mirada perdida, ¿verdad? Claro. Que no establece contacto visual. Tanto visual, exacto. Exacto. Entonces, las niñas que hoy día tenemos en el nivel uno, efectivamente, presentan un buen lenguaje, establecen contacto visual, pueden incluirse en el colegio sin mayores dificultades, pero empiezan a aparecer otras cosas, otros síntomas. Y la dificultad que se nos presenta hoy día es que justamente no están siendo detectadas. ¿Por qué no son detectadas? Porque la prueba que se utiliza para detectarlo, para hacer el diagnóstico, que es el ADOS, está probada y diseñada en hombres. Y los síntomas son muy distintos. Correcto. Entonces, hoy día tenemos en nuestro país niñas y mujeres sin diagnóstico. Mujeres. Daniela es una mujer ya. ¿Y te diagnosticaron a qué edad? ¿Hace cuánto años? En 2015. En el 2015. En el 2015. En el 2015. En el 2015 te diagnosticaron, Daniela. Sí, tengo 35 años ahora. ¿Tienes 35? Entrando a los 30 años aproximadamente. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Eres profesional y estudiaste algo? Sí, soy programadora y terminando mi ingeniería en electricidad. También soy madre. Así que, pero sí, como decía Claudia, fue muy difícil llegar al diagnóstico. Llegué primero por muchos diagnósticos errados anteriormente, hasta poder llegar al diagnóstico de espectro autista, porque habían cosas que ahí no encascaban en lo médico. No había como una respuesta clara. Y claro, me di cuenta que había muy poca información acerca de mujeres en el espectro autista, cuando yo llegué al diagnóstico. Así que, por eso, hace dos años también trabajo en una página donde estoy informando sobre el espectro autista en femenino, subartículos y más un blog personal donde voy contando como esta experiencia. Y otras chicas se han sentido como identificadas y nos vamos dando como datos de apoyo. Daniela, ¿qué notabas en ti? ¿Sentías que estaba mal? ¿Por qué buscaste ayuda? ¿Cuál fue el motivador de ir a buscar ayuda? Claro, el tema es que yo vengo con médicos desde muy pequeña. Trastornos adaptativos, fobia social, de ansiedad, entonces muchos diagnósticos que estaban ahí y siempre que cambiaban. Y entraba muy extraño que ninguno se centraba completamente en la sintomatología. ¿Siempre faltaba algo? Claro, siempre faltaba algo. Y cuando comencé a leer un poco, comencé leyendo una chica de Inglaterra que estaba en el espectro autista y comenzaba a definirse en su experiencia y yo me sentí muy identificada. ¿Te empezabas a enganchar ahí? Claro, y comencé a hablar con madres de chicas en el espectro y claro, me di cuenta que había mucha relación. Y ahí comencé a buscar a estos especialistas, porque es súper difícil en Chile encontrar especialistas que sepan sobre el espectro autista en femenino. Recién se están como capacitando, aprendiendo. Pero encontré uno en ese tiempo y bueno, él me ayudó en todo este proceso y vivir todo lo que no viví en la niñez con esto de terapia, de integración y todo. Lo único que necesito es una persona en el espectro autista y lo tomé en la adultez y después de eso mi vida fue como cambiando para mejor. Se acabó un poco el tema de tener problemas adaptativos, sociales. Fueron fluyendo y ahí fue cuando también entré a estudiar, empecé a hacer otras cosas. Conocí a mi pareja, tengo hijos, entonces la vida en sí cambió después del diagnóstico porque tuve la respuesta de lo que sucedía. Empezaste a entender, ¿o no? Sí, entender y como encajar todas estas piezas de lo que sucedió en mi vida y reconciliarme conmigo, reconciliarme también por cosas que yo pensaba que estaban mal conmigo y no. Qué importante el tema de ir aceptándose, ¿no? Del autoconocimiento. Del autoconocimiento y de aceptarte y saber por dónde vas y cómo piensas. Permite también que vaya viviendo. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Dos hijos? Sí. Ah, muy bien. Ahora, tú decías algo y quiero preguntarte, Claudia, porque a propósito lo que dice la Nela. Ella dice, en esto donde hay tan pocos especialistas, gente que esté capacitada, pero aquí tenemos otro hándicap en esto, que es el tema de, está bien, o sea, me capacito, pero ¿en base a qué me estoy capacitando? Porque si tenemos ya problemas diagnósticos, en base a lo que son, valga la redundancia, las bases del diagnóstico, y hay una diferencia entre hombres y mujeres, entonces, ¿no está bien la cosa? No, estamos muy mal. Bueno, de hecho, por eso surge la fundación. Correcto. En respuesta a esta gran necesidad, ¿no? En respuesta a esta gran necesidad, y porque, bueno, yo soy madre de una hija de 16 años, recientemente diagnosticada, y yo pasé un poco... Ah, ¿tu hija? No me voy a dar cuenta de esto, y no me doy cuenta porque no está escrito en ninguna parte. Claro, y tú en tu propia casa, o sea, tú... Claro, y trabajando tantos años en esto, ¿te fijas? Claro, claro, además. Era como para... Yo notaba desde pequeña que habían algunos síntomas que decía, ella es una niña muy tímida, y yo le paso por toda la evaluación, además, bueno, uno cuando trabaja en esto, tú le buscas las quintas patas al gato, ¿no? Entonces, todo compañero, y qué sé yo, en el medio terapéutico, era como decir, quédate tranquila, ¿no? Uno le busca las cosas. Claro, uno le busca el acomodo, vaya. Claro. Bueno, y me tuve que dar la vuelta larga, ¿no? Me di la vuelta muy larga, y a los 16 años llegamos al diagnóstico, y ahí yo me di cuenta de que hay una necesidad que es real. ¿Sabes qué pasa en Chile? Que ha pasado algo muy bonito, porque Daniela Ponte Tuba, a través de su blog de Aspergenia, están las chicas de Aspergers, Multiverso FI, hay un colectivo que se arma, ¿no?, a partir de estas bases, no de las bases terapéuticas ni médicas, a diferencia de Argentina, que es lo más cerca que tenemos, donde han hecho ya investigación en relación a niñas, y en Argentina se empoderó primero todo el área médica y terapéutica, y ellos empezaron a dar a conocer esto, y empezaron a trabajar con la comunidad, aquí se ha dado al revés. Entonces, lo que queremos hacer como fundación es justamente impulsar un poco eso, apoyarnos con nuestros vecinos, con los médicos que se nos quieran adherir, y poder impulsar esto, visibilizarlo, y poder llegar a los diagnósticos oportunamente. Claudia, las personas que nos ven, ¿no es cierto?, y están viendo el programa, dicen, bueno, increíble, ¿no es cierto?, que esto esté pasando, pero obviamente gracias a la fundación, y al espíritu, espero, de muchos médicos y doctoras que puedan trabajar en esto, avancemos. Pero tú mencionabas, decías, son señales o síntomas tan distintos entre el hombre y las mujeres, me gustaría que las señalemos, por lo menos para que entendamos de qué estamos hablando. Y para levantar alertas, a veces. Exacto, además. Es súper importante. Mira, nosotros trabajamos, vamos a hacer charlas en colegio y acompañamos a ciertas niñas, pero ¿qué es importante que tú veas en la casa como mamá, como papás? Por ejemplo, en las niñas que son pequeñas, estamos hablando de la edad escolar. Si es una niña que, por ejemplo, tú la notas un poquito que es tímida, todos tenemos distintas formas de ser, no pasa nada, ¿no? Cuando yo le sumo a que hay problemas, tal vez, de relación en el juego, cuando esta niña logra jugar con otros niños, sin embargo, prefiere estar un poquito más retirada de este juego, ¿no? A mí me pasaba, ponte tú con mi hija cuando era chica, cuando aprendió a jugar fútbol, y no entendía la regla, y alguien llegaba corriendo, ¿no? Y la empujaba y me decía, pero es que no se disculpó. Porque, claro, las normas sociales, ¿no? Es que si alguien te empuja, se tiene que disculpar. Pero en un contexto de juego, eso no se da. ¿Te fijas? Te entiendo, claro. Entonces, empiezan a aparecer algunas cosas sociales que te levantan alerta. Ya. En relación, hay algo que es bien común, que es el trastorno de alimentación. Es un parámetro más común, pero para hombres y mujeres estamos hablando de niñitas, de mujeres. De las niñas es bien frecuente. Ya. Sí, es bien frecuente en las niñas. ¿Qué pasa en el tema de alimentación? Son selectivas en la alimentación. Entonces, nos pasa que los pediatras, llega la mamá, ¿no? A la consulta y el pediatra dice, bueno, pero esto no es democracia. Tú eres la mamá, tú tienes que hacer que coma. Pero no va a haber forma de que coma. No por ahora, no por ahora. No si no hacemos una intervención desde base sensorial, ¿no es cierto? Terapéutica. No, porque en el fondo, ¿qué va a buscar? Va a buscar elementos esa niña que le van a atraer la atención, que puede ser una alimentación selectiva por color. Por textura. Por forma, por textura. Cuando estas chiquititas que comen, cuando es bebé, ¿no? La papilla. Todo molido, pero nada que tenga textura, por ejemplo. O al revés, o empiezan a comer cuando ya tiene textura, cuando hay dentadura y esto puede masticarse, porque es proprioceptivo. Correcto. ¿Te fijas? Entonces, hay hartas cosas que van asaltando. Ahora, hoy día lo que vemos muy fuertemente, lo que hemos distinguido, es que aparece el síntoma muy marcado en la adolescencia. En la adolescencia, por una cosa hormonal también en las niñas, muchas de las chicas están pasando por depresión, por ciclotimias, como diagnóstico. Hay mucha deserción escolar, pero si nosotros vemos que la ciclotimia, la depresión, son aspectos secundarios o comorbilidades del autismo, claramente el tratamiento que damos es distinto. ¿Te fijas? Porque empiezas a tratar el autismo y esos otros síntomas van a reducirse. Correcto. Ahora, tú decías que durante la adolescencia, ¿no es cierto?, empieza a marcarse muy fuerte esta tendencia. Es una tendencia que a lo mejor existe desde muy pequeñito, pero los niveles uno, me imagino, sobre todo uno, puede pasar desapercibido. Porque a lo mejor, para que no se asuste la mamá en la casa y diga, chuta, mi hijo tampoco está comiendo, no come la papilla o es medio mañoso y todo, no, señora tranquila. Si es mañoso, pues los cabros son mañosos. Y pasan por etapas, por ciclo y todo eso. No es constitutivo por sí solo del diagnóstico, sino que es una unidad que se va dando coherente con otros, con otros ámbitos. Es como un conjunto, disculpen. Sí, no, por favor. Es un conjunto de cosas. La mayoría de las mujeres adultas, por las que he hablado de mi experiencia y con otras chicas de las actividades que hacemos, justamente el tema de la ansiedad. Muchas pasan por un diagnóstico de ansiedad, porque uno de los puntos que se va repitiendo en esta sintomatología es que la mujer tiene una capacidad de ser más sociable porque imita el comportamiento del otro. Muchas mujeres en el espectro autista comienzan a imitar estas normas sociales, entonces pueden pasar desapercibidas. Pero sí hay ciertas señales que un especialista, claro, podría detectarlas al tener una conversación social. Claro, pero esa imitación de normas sociales que puede hacer que pase más desapercibidas significa un esfuerzo para esa mujer. Justamente, y eso es lo que trae la comorbilidad, trae el trastorno de ansiedad, trae la depresión, trae la fobia social y puede traer un montón de cosas. Es como que en el WhatsApp, oye chiquilla, nos vamos a juntar mañana en un happy hour, todas las amigas, así que no falten, es importante que estemos todas. Y en ese momento es como pánico. Me empezaba a hacer como la historia en mi mente de qué voy a decir, cómo voy a llegar, a quién voy a ver primero, o sea, es como venir acá. ¿Tú analizabas todo eso, Daniela? Analizo todo esto antes de venir acá, cuál es el estudio, con quién voy a hablar, cómo voy a entrar, dónde me voy a sentar. Será simpático el conductor, será un pesado. Es todo un tema, uno se arma todo en su mente, todas las posibles respuestas, entonces uno en general trata como de encajar en el medio. Ahora, una pregunta, entendiendo que eso demanda de ti energía, porque tú aprendiste a vivir con esto, ¿no es cierto?, tu vida se basa en eso. Me imagino que también en el tiempo, y entiendo que te puede restar energía, que consume ansiedad, ¿tú también lo manejas de alguna manera? ¿Aprendiste a tener un control sobre eso? Ahora en la adultez, por ejemplo, me doy más permiso, ya no me expongo a ciertas situaciones que no quiero. Antes uno no, se esforzaba por hacerlo. Y aparte de practicar, por ejemplo, justo estábamos conversando, yo hago danza, y eso también me ha ayudado mucho. Al no vivir esa terapia de integración sensorial en la niñez, me ha ayudado mucho ahora en la adultez. La danza. Es que claro, me ha ayudado mucho el tema del equilibrio, la coordinación, porque también tenemos varias dificultades espaciales, propriocepción. Es que claro, en el caso de Daniela, que es una persona que fue diagnosticada en la adultez, a diferencia de una niña, que si nosotros la podemos detectar en la infancia, y hacemos un trabajo de integración sensorial, o con todos los apoyos psicológicos o fonoaudiológicos que requiera, por supuesto esas cosas, los niveles de ansiedad en la adultez van a bajar, porque ya vas a saber qué pasa, ya te anticipas a eso, entonces tienes una vida bastante menos sufrida, porque en el fondo sabes regularlo previamente. La etapa más difícil, por ejemplo, tú mencionabas en la adultez, un contexto social, un happy hour, y lo que pasa en un contexto social, en la adolescencia, ¿cuál es? Es todos los días el colegio. Es todos los días. Entonces es ahí donde las chicas hacen crisis, y es ahí donde están apareciendo la mayor cantidad de casos hoy día, porque hacen crisis, hay llanto, hay penas, y se mal diagnostican, pero si nosotros lo podemos regular previo a eso, por supuesto que eso se va a reducir y va a tener una adolescencia un poco más plena, mucho más feliz. Además que claro, en el colegio estás obligado a socializar, comillas, todos los días. Entonces en el fondo el sábado y domingo es como que llegué a la esquina del ring, así que tiré la toalla un rato. Ahora, fíjate que pasa mucho también en el comportamiento social, que hay personas que son más timidas, son más introvertidas. ¿Cómo se diferencia un poquito también para que le expliquemos a la gente el tema de la timidez, ser introvertido versus estar en este espectro autista? A ver, en el caso de como lo mencionaba Daniela, el espectro autista nivel 1 en femenino, tiene algo muy particular que es el camuflaje. Que la niña desarrolla de manera consciente, y eso lo revela la última investigación que se hizo en Argentina ahora hace poquito, donde es consciente. Por ejemplo, este movimiento femenino es imitado. El del pelo. El del pelo. El típico de las chicas. Estas cosas, estas formas que tienen otras niñas son imitadas, por lo tanto no se nota. Ellas se adecuan muy bien en la primera infancia, se camuflan muy bien. Y es un acto consciente, donde yo quiero estar, quiero participar de este grupo. Yo puedo ser tímida, pero me comporto igual que mis pares. Ahora, ¿en qué se va a empezar a distinguir? En que justamente en los contextos sociales, que son los más demandantes, por ejemplo, una mamá en la casa, en el cumpleaños, cuando la niña está de cumpleaños, algo muy típico es que cuando cantan el cumpleaños feliz, se tapan los oídos. Están súper contentas con la celebración del cumpleaños, genera mucha ansiedad, pero es previamente a... Durante la celebración es una niña que se va a retraer un poquito, que va a preferir jugar un poquito más sola y no estar en todo, no estar en el evento de la piñata, por ejemplo. Que son cosas más movidas, con más movimiento. Porque cuesta regular todos los estímulos al mismo tiempo. El niño que está corriendo, caminando, la música. Mucho. Pero esos múltiples estímulos agotan, cansan, fatigan. ¿Eso te va a salir a... Sí, hay una sobreestimulación. Hay personas en el espectro que son más sensibles auditivamente, otras al olfato. Yo soy más hipersensible tactil. ¿Tactil? Sí, por eso tengo problemas, como hablaba Claudia, con las texturas. Y también tenía problemas en la alimentación cuando era más pequeña. Correcto. También se pensaba que eran mañas. Era claro, eran las mañas. Sí. Entonces tú vives el evento con ansiedad, porque por lo menos es entretenido, fascinante y todo, pero cuando estás en el evento genera este poquito de rechazo. Sí, es como que uno observa mucho, pero uno participa. Uno es más observadora. Más silenciosa también, ¿no? ¿Qué podemos hacer hoy día? Las mujeres que están viendo el programa, o hombres también que están viendo el programa, para poder hacer el diagnóstico. Personas adultas que hoy día necesitan ayuda. ¿Se pueden dirigir a algún centro? ¿Ustedes prestan esa ayuda? ¿Cómo se hace, Claudia? A ver, dos cosas importantes. Yo creo que lo muy importante hoy día es poder detectar tempranamente. Sí. Mientras más temprano se detecta, podemos trabajar eso y reducir síntomas en la adultez. ¿Y eso qué es importante? Si yo como mamá tengo sospechas de algunas cosas, de la alimentación, en alimentación, en comunicación, en la niña que por ejemplo no se quiere bañar porque no le gusta y es una tortura, ¿no? En la niña que en el colegio, que es súper importante cuando hacemos la entrevista con el profesor o la profesora en el colegio, es decir, ¿cuál es el comportamiento que ella tiene? Preguntar porque el contexto en el hogar es muy distinto al social en el colegio, más allá del rendimiento académico. Claro. Entonces yo creo que por ahí hay que empezar a conversar mamá, profesor, y cuando tenemos una sospecha que veníamos conversando con Dalien, ¿a quién derivamos? Tenemos súper pocos especialistas. Los pediatras no están detectando muy bien esto, ¿no? Entonces, porque no tiene que ver con el desarrollo, el desarrollo aparentemente es normal, tradicional. Empezamos con un psicólogo, derivamos a un psiquiatra, infanto-juvenil, a un neurólogo y que ellos vayan determinando los pasos a seguir. Correcto. O sea, hay que aplicar un... Hoy día se dice que la prueba A2 por sí sola en el caso de las niñas no es suficiente. Tiene que ser evaluada por un equipo interdisciplinario, fonaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo. Hay un seguimiento conductual en la mujer en sí. Yo estuve alrededor de ocho meses en ese seguimiento. ¿Ocho meses? Sí. Para poder llegar al diagnóstico. Es un proceso largo y un proceso difícil. No es que uno dice, oh, soy esto, es difícil. Pero es importante, Daniela, a propósito de lo que tú dices, no conformarnos, no quedarnos, ¿no es cierto?, en la zona de confort, dándonos quizá, o autoconvenciéndonos de algo, sino que buscar el camino que hizo Daniela, y que están haciendo tantas otras mujeres también, de empezar a entender por qué le está pasando algo, por qué de repente no están conformes o se sienten bien con ellas mismas. Eso es súper importante. Quiero agradecer muchísimo a la Fundación en Primera Persona. Y lo otro, Claudio, si nos puedes dar los antecedentes de la Fundación, cómo podemos llegar a esa información. Exacto. Nos pueden contactar a través de fundacionenprimerapersona.com. Tenemos un Facebook también, que es Fundación en Primera Persona. Instagram, FEPP, Chile. Y bueno, vamos a atender las dudas, vamos a levantar propuestas, ojalá levantar políticas públicas para mejorar toda esta situación que ha problema a mucha gente, a muchas familias, porque no es solo la niña, es la familia que la rodea. Sí, el grupo familiar. Muchísimas gracias, Claudia. Daniela, gracias por estar hoy día con nosotros. Y por supuesto, todo lo que ustedes necesiten, si necesitan comunicar algo más a todos los televidentes, a todas las personas que nos siguen, felices de tenerla de nuevo en Doctora en Casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos avanzando en Doctora en Casa. Más información para usted después de la pausa. Más información para usted.